Ay, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime si esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime si esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te coloco mucho más sin la ropita Sé que tienes ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me dice es amiguita Sé que me necesitan Si la mirada mata Nan, tan, tan, tan Tú y yo no estaremos vivos pa ti Na, na, na Cuando estamos acompañados solo Clá, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Muá, muá, muá Si la mirada mata Nan, tan, tan, tan Tú y yo no estaremos vivos pa ti Nan, na, na Cuando estamos acompañados solo Bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Muá, muá, muá Chama, llama, llama Chama, llama, chama La llamada del periodo ¡Ea! ¡Wow! Le, 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 dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Que mañana somos amigos, amigos